Cesen de una vez con este apoyo. ¿Para cuánto estaría siendo aceptado? ¿Qué es esta que la directora de la República? Se está intentando borrar del mapa todo vestigio de la izquierda en el Perú. ¿Se sienten ustedes aludidos por eso? En todo caso, yo también le haría una repregunta si usted se siente aludido con lo que él ha señalado por la prensa. Yo creo que son manotazos de abogados desesperados al haberlo confrontado con el espejo de su realidad. Que ya lo habíamos señalado antes, cuando hace unos meses se desfenestró de tan mala manera a 15 embajadores peruanos de primer nivel, le dijimos al canciller que se estaba nombrando gente que no era conocida por su actividad internacional, que más eran conocidos por epítetos, como el caso de este señor Cochebomba, como el caso de la Mocha, como el caso del embajador en Venezuela, conocido como el Conde de Estudiana. La cancillería no podía cambiar el profesionalismo por la improvisación y ahí tiene los resultados de la improvisación. Congresista, hay quienes señalan que este pedido de interpelación al Ministro de Relaciones Exteriores es una forma de presionar al Ejecutivo para el tema del indulto al ex Presidente Alberto Fujimori. No, nosotros tenemos que desligar que se busquen cualquier tipo de subterfugio para evitar una interpelación. El caso del indulto es una situación estrictamente humanitaria y rechazamos cualquier otro tipo de motivación que se busque generar una situación para evitar una interpelación. Por favor, les pido que rechacen esa situación porque en estos momentos el Perú requiere una respuesta, una respuesta internacional a esta actividad enorme que viene desarrollando Sendero Luminoso a través de su brazo político en Movadef. Yo diría más bien que eso demuestra nuestra independencia.